No vamos hasta Piura porque la dirigente del SUTED, Juana Ordinola, cuestionó el poco presupuesto destinado para el sector educación en el próximo año y afirmó que sólo el 4.1.% del PBI no ayudará a mejorar la infraestructura de los colegios ni a superar las deudas sociales al magisterio. En la región Piero Lombestro, pertenecientes al SUTED han mostrado su disconformidad luego que el presupuesto para este sector se ha reducido y cuestionando además que el PBI sea el 4%. En el proyecto de presupuesto para el 2023 solamente están considerando el 4.1 y por lo tanto no se van a poder cerrar brechas de infraestructura, de incremento de suelto, de falta de personal de servicio, administrativo, auxiliares de educación. La dirigente Juana Ordinola resaltó un crudo panorama para los auxiliares de educación para el 2023. Junto a aquellas instituciones educativas que se encuentran deterioradas afectando a los alumnos y maestros. Además, a los auxiliares de educación no han sido considerados en el proyecto de presupuesto para el 2023. Tenemos más del 70% de infraestructura en pésimo estado. Finalmente, Juana Ordinola pidió que cesen los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso y retomar así la estabilidad que necesita el país, además de cumplir con los beneficios sociales con los diversos sectores en esta región.